Indignación y preocupación es la que existe por parte de los apoderados del Colegio Mozart de Angol debido a que sin previo aviso y de manera arbitraria el colegio decidió trasladar a los estudiantes de enseñanza media a otro establecimiento y en otra comuna La molestia que tenemos es que se nos avisa de un momento a otro hace no más de una hora, se nos avisa, no hay matrículas en otros colegios piensa que estamos ya terminando el año es imposible encontrar matrícula de enseñanza media para todos los niños ¿Y hace 20 días los matriculamos? Claro, hace 20 días matriculamos los niños Fueron citados el mismo día los apoderados a las 11.30 de la mañana para estar esa misma tarde a las 16.30 horas donde se les informó del cambio arbitrario de los estudiantes al Colegio Mozart de Coyipulli Se nos ha ofrecido transporte a Coyipulli, se nos ha ofrecido comida, se nos ha ofrecido uniforme ellos están de forma arbitraria haciendo que nosotros llevemos a los niños a Coyipulli y en realidad no tenemos otra opción En el caso de que se tuvieran que trasladar a este lugar, ¿qué es lo que a ustedes les complica? El tiempo, el viaje, el no poder tener dominio si un niño se enferma ¿Cómo tú vas en cinco minutos y lo atiendes o lo ves si lo traes? O sea, hay muchas complicaciones Para saber más sobre esta problemática educacional conversamos en exclusiva con el alcalde Enrique Neira quien entregó detalles no menores de los problemas administrativos que han existido por parte de la sostenedora de este colegio particular donde se le solicitó en marzo de este año la devolución de las dependencias ¿Qué fecha más o menos se le solicitó la devolución del establecimiento? En marzo, indicándole de que tomara los recuerdos porque nosotros habíamos postulado un proyecto al gobierno regional para construir en ese terreno el nuevo edificio consistorial Es más, durante todo este año nosotros no le hemos provocado a ella ningún inconveniente la hemos dejado trabajar absolutamente tranquila Los apoderados comentan que la sostenedora dijo que el alcalde no habría querido recibirla dichos que fueron completamente desmentidos Ella pidió una audiencia y eso es verdad lamentablemente coincidió con una audiencia que yo tenía en Santiago precisamente en la Subdere por otras iniciativas de proyectos muy importantes para la comuna razón por la cual, como yo no iba a estar y para no suspenderle la audiencia ella fue recibida por el administrador municipal y por el asesor jurídico La comunicación que ella debía hacer a los apoderados le corresponde a ella, no le corresponde al municipio Ahora es re fácil decirle, el municipio tiene la culpa porque no está pidiendo el colegio ella sabía desde hace mucho tiempo Lo real hoy es que nosotros como municipio cumplimos y que la sostenedora lamentablemente no ha cumplido ni con nosotros, ni con los apoderados Los estudiantes de enseñanza media del Colegio Mozart serían destinados al mismo colegio pero en la comuna de Cuyipulli motivo de molestia, indignación y preocupación de los apoderados por la falta de compromiso por parte de los directivos del establecimiento Al cierre de esta nota, quisimos conversar con la sostenedora lo que no fue posible debido a que se encontraba en la ciudad de Cuyipulli que se encontraba en la ciudad de Cuyipulli que se encontraba en la ciudad de Cuyipulli El chico